77 kilos En la esquina azul Desde el MTC Gerona Jefferson Batista En la esquina roja Este no ha venido Este no es para ti Desde el MTC Gerona La jaula en su territorio Es Enrique Jaramanga Ellos no tienen dinero tan solo Buscan victoria Son guerreros Enrique Jaramanga as Ofrechi Jaramanga Trump waking up Otra Trabaja 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 Otra Trabaja Trabaja ¡Vamos! 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 Espera, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡A la nuestra! ¡Vamos! ¡A la nuestra! ¡Vamos al 3! ¡Vamos al 3, en frío! ¡Vamos al 3! ¡A, ya! ¡A, ya! ¡A un chulo! ¡7, 8! ¡7, 8! ¡Vamos! ¡7, 8! ¡Vamos! ¡Gerecha, derecha! ¡Ahí! ¡7, 8! 7.8. 7.8. 7.8. 7.8. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Tira para el izquierdo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aguanta! ¡7-8! ¡7-8! ¡7-8! ¡Eso! ¡Eso! ¡Empuga el 7-8! ¡Empuga! ¡Empuga el 7-8! ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Póndora! ¡Póndora, póndora! ¡Sanday! ¡Seguro! ¡Póndora, póndora! ¡Póndora, póndora! ¡Póndora! ¡Aplausos! ¡Dale el brazo! ¡Dale el brazo! ¡Dale el brazo! ¡Eso es! ¡Venga, va! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. 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 ¡Pumperumi el Chubá! ¡Pumperumi el Chubá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!